Información en vivo, estamos en Plaza San Martín y es que hasta este punto han llegado un grupo de estudiantes quienes están protestando porque exigen que un dictamen que ha quedado estancado en el Congreso pase de una vez a votación al Pleno y que pueda ser ya una ley que va a beneficiar, según nos informaron, a cerca de 730 mil universitarios. Vamos a hablar rápidamente con una de sus representantes, Melissa Munaya, para que nos pueda explicar exactamente en qué beneficia este dictamen que es un conjunto de iniciativas de diversas bancadas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mi nombre es Melissa Munaya y bueno, como tú puedes apreciar el día de hoy, nosotros nos encontramos aquí exigiendo al Congreso, en este caso, que son los responsables de que este proyecto de ley se pueda aprobar. Este proyecto de ley comprende tres aspectos fundamentales que beneficiarían a más de 730 mil estudiantes. Los tres aspectos serían, en primer lugar, la reducción de pensiones, de acuerdo al costo y al servicio que se está brindando ahora y solamente por el tiempo de pandemia. El segundo punto sería el tema del fraccionamiento de las moras que se hayan generado hasta este momento durante todo el tiempo de la pandemia y el congelamiento de las moras de esas mismas deudas que se han ido generando. Esos son los tres puntos fundamentales. Ahora, me indicas que este proyecto, ya dictamen, ingresó primero a Comisión de Consumidor, después pasó a la Comisión de Educación y ya tenía que pasar al Pleno, sin embargo, lo han modificado y lo han pasado a la Comisión de Constitución, donde se ha quedado estancado. Así es. Bueno, como la mayoría sabe, los proyectos tienen que pasar por diferentes constituciones. En este caso, este proyecto de ley está en la Comisión de Constitución hace más de un mes y lo que vemos nosotros es un desinterés político de parte de las autoridades competentes para poder hacer lo necesario para que este proyecto de ley ya o pase de la Comisión de Constitución. Este es un tema burocrático, netamente, ¿no? Y esto ya debían haberlo solucionado si es que ellos en realidad tuvieran la intención de que este proyecto de ley sea aprobado. Nosotros entendemos que esto va en contra, quizás, de los intereses de muchos de los congresistas porque sabemos que tienen temas privados dentro de... Pero eso beneficia a miles de estudiantes y eso debería priorizarse ahora, ¿no? ¿Tienen en promedio cuántos estudiantes universitarios dentro del gremio que usted maneja no se habrían perjudicado o habrían dejado de estudiar? La comunidad universitaria es, no sé, no puedo decir infinita, obviamente, pero somos alrededor de, según las encuestas, 730 mil hasta el momento que han dejado de estudiar. Esto hasta el ciclo que ha pasado, que ha cerrado entre julio y agosto. Imagínate a fin de año, ¿cuántos más van a haber? Y todos esos jóvenes que se queden sin estudiar, definitivamente, ¿a dónde van a ir? A las calles, a buscar trabajo. Eso va a generar otro problema más. ¿Han podido conversar con el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejada? Por el momento, no. Con quien hemos tenido diálogo es con el presidente del Congreso, el señor Manuel Merino, y también hemos tenido comunicaciones con otras bancadas, con varias de las bancadas, por no decir todas, en donde los diferentes voceros y parlamentarios nos han dado su compromiso. Sin embargo, eso ha quedado en palabras. Y nosotros, en el momento, nos sentimos decepcionados, porque hemos visto que esto no da para más. Y ya se acaba ahorita el tiempo y no hay solución. Muchísimas gracias. Entonces, es clara la información que ellos piden, es que esta ley, este dictamen, ya pase de forma directa al Pleno, que pueda, o en todo caso, se pueda revisar lo más pronto posible en la Comisión de Constitución. ¡Gracias!